¿Qué es la constitución de Río Negro? Y después observar la constitución de 1883, 23 años más o menos, y observar, diríamos, estos 32 años de constitución política, nos muestran una, diríamos, una dinámica que el país ha tenido. Por un lado, diríamos, la lucha es un poco más abierta, más liberales en términos de reconocer a Colombia en sus diversidades. No duraron 23 años en esa búsqueda, diríamos, de autonomías regionales, culturales, territoriales, económicas. Y se vuelve al centralismo, no solamente un centralismo administrativo y político, sino que está junto, diríamos, a una especie de concordato, de dominación católica, en fin, sino también de racismo, digamos, de separación de seres de primera y de segunda categoría. Por eso nos parece que hoy estamos a las puertas de una importancia política, jurídica, diríamos, humana, de las perspectivas de construcción en deuda que tiene Colombia para los pueblos indígenas. Hay deudas territoriales, hay deudas culturales, hay deudas de la verdad, hay deudas de modelos de existencia, y hay deudas, diríamos, morales en términos para los pueblos indígenas.